El gobierno estadounidense anunció el miércoles nuevas medidas de presión sobre el círculo más cercano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para forzar su salida del poder. El Departamento de Estado está anunciando hoy que Estados Unidos revocará 77 visas, incluyendo muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias. Vamos a continuar haciendo que el régimen de Maduro rinda cuentas hasta que la libertad sea restaurada en Venezuela. El Departamento de Estado estadounidense ya había dejado sin efecto los visados de 49 venezolanos cercanos a Maduro y a principios de febrero informó que estaba revocando las visas de un número no especificado de miembros de la Asamblea Constituyente, elegida en una votación boicoteada por la oposición. Esta medida deja a los titulares de visas con riesgo de deportación si están en territorio estadounidense. Washington aplica sanciones a funcionarios y exfuncionarios venezolanos por corrupción, narcotráfico y abusos de derechos humanos desde 2015, cuando declaró a ese país como una amenaza para la seguridad nacional. Estados Unidos encabeza también la lista de unos 50 países que reconocen al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, por considerar que la reelección de Maduro fue producto de un fraude.